Pues vamos a ver las características de el Boogie XMX, en este caso en color negro. Bien, pues empezamos con las características. Lo primero que tenemos que decir es que tiene cuatro motores. Vamos a destacar lo del vídeo, que tiene MP4. Es la gran novedad, digamos. Que el nuevo estacaje tiene MP4, donde los niños pueden ver vídeos, aparte de llevar pendrive, tarjeta SD y cable auxiliar. También pueden ver dibujos animadores. Efectivamente. Vamos a empezar con las características. Como vemos, tiene llavecilla. Para arrancarlo, giramos la llave. Se encienden las luces. Efectivamente. Se encienden las luces. Al arrancarlo suele el sonido del motor. En este modelillo, que no lo hemos dicho, se abren las puertas. El asiento lleva la funda de polipiel por encima, que simula el asiento de cuero de verdad. Y las ruedas son de caucho. Las ruedas son de caucho, que son de goma, son blanditas. Están sucias porque acabamos de pegar una carrera. Sí, lo hemos estado probando. Lo hemos probado aquí, la caña. Decir también que tiene cuatro...